Gente que ha salido a bailar, incluso... ¿Hay una más, Sebas? ¿Puede ser una más? Gracias, amigo, eh. Un placer. Un placer tenerlo por acá. ¿Con su mamá vino? Con sus padres. Ahí los saludamos también, que han venido a hacer el aguante. Bienvenidos, eh. Seguimos disfrutando de la música tropical que la propone el señor Sebas Santillán. ¿Me dijeron que bailan chamamé por acá? ¿Puede ser? ¿Sí? Vamos a ver qué sale con esto. 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 Este verano cultural, este domingo cultural, acá en la plaza. Muchas gracias, amigo. Lo invito a usted y a sus padres que se quedan un ratito más a seguir compartiendo. ¿Qué pasa, Juanita? ¿Qué pasa, Juanita? ¿Qué pasa, Rosita? ¿Quieren una más? ¿Hay alguna más, Sebas? Bueno, el público es el que manda, es el que exige, es el que demanda, así que bueno, teniendo en cuenta el pedido, uno más, pero el aplauso tiene que ser para Sebas Santillán. Y en un ratito, en un ratito, en un ratito, una cumbia. Vamos con otra, una cumbia. ¡Esa! 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 Ahí está la despedida